Parece estar ofreciendo una disculpa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Romario. Cuidado que esta es muy buena. Impactante cabezazo. El guardameta responde con autoridad. Esta no es una atajada cualquier. Y ese va a ser otro tiro de esquina. Segundo saque de esquina del día. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. Le pega a portería. Y se mete entre el balón y el objetivo. Qué reacción tan veloz, tan eficiente y la defiende. Tercer tiro de esquina. Por su parte el otro equipo lleva cero. Despejó el guardameta. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Esto es lo que suele pasar. Qué buena bola la han colocado. La ha recuperado. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Llegó sin mayor problema. Se paga el partido. Busca su delantero. ¿Bueno Scy o... se ve que no disfrutó disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana empezó bien pero hasta ahí llegó el otro control la recuperó otra vez no no va a llegar esa bola podría llegar hasta la portería rival decide ir largo por luch y la rechaza como puede milagrosamente le llega directo el balón y va de vuelta la hace me imagino que ahora estarán aliviados está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa el portero se puso como energúmeno más o menos como usted cuando se enloja señor martinoli después de que le dispararan a portería y lo vio venir se la señaló muy bien y la recibe no hoy no pasa nadie por ahí messi que bien se la robó no me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo has been indicated consigue el pase romario yes messi that's very far out of the hole no one that's very far no 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 oh no 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 Nos vamos al descanso, ha llegado el silbatazo de medio tiempo Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer, la verdad es que no me lo esperaba Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno Con un resultado inesperado, pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones Dos a cero el marcador, buen primer tiempo, el complemento se espera mejor Penis, penis, penis Oh, no, 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 no Empiezan los últimos cuarenta y cinco minutos de juego Y ahí termina todo ¡Messi! ¡Qué desperdicio! Ibrahimović va hacia el extremo izquierdo. Los rechazan una y otra vez. Fue muy afortunado en salir vivito y coleando. Bueno, el entrenador está mostrando su aprobación por la forma en cómo terminó la jugada. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Alex Tellez. Sterling. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de peligro en el área rival. Lucha para tener un hueco. Messi. Se la dio a su compañero. Hay una admirable simplicidad en todo esto. Por un lado tenemos a la voluntad corriendo y por el otro se encuentra una defensa tenaz. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. Y la juega a la derecha. Qué buena salida. Esta es la oportunidad para Ibrahimović. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. Y va para adelante. Romario. La defensa tiene que replegarse. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Zaniolo. La mueve a su derecha. Y ahora ya tiene la pelota. Messi. Es la clase de persona que acepta un desafío. Queda claro que volverá por más. Arremete hacia adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Busca su delantero. Tiene una linda. Va a disparar. Gol. Ahí está. No hay quien los pare. No lo dudó ni un segundo. Golazo impresionante. No tuvo problema para encarar de frente y anotar el gol. Y qué decir de su tranquilidad. El arquero hizo todo lo posible. Le metió presión y nunca se venció. Pero no le alcanzó para incomodar al jugador. No. 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 El partido está a 3-0 ahora. El partido está a 3-0 ahora. La pone por arriba. ¡Sterling! Se perdieron el cuarto. Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetana. Inicia una carrera por la banda izquierda. Jugada interesante. Es toda buena. Tiene una linda chance. Atención con el disparo. Estaba frente al arco. Barcelona. Con otra gran oportunidad de contragolpe generando mucho peligro, aunque la anotación no llega. Y va para adelante. Messi. Es un avance tremendo. La recupera y puede volver a intentarlo. Tiene una... Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. ¡Gol! Así se juega, señores. ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! Ha sido impresionante la diferencia. El marcador lo dice todo. Una exquisitez de jugada. La hizo solito. Gran manera de rematar la jugada. La agarró con tranquilidad y convicción. ¿Cuántas veces no hemos visto a jugadores que lo hacen todo bien hasta que entran al área? Maravillosamente jugado. ¡Libero Messi! ¡Otra vez él! ¡Ya con esta son dos! Parece que juegan adultos contra niños. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡Stirling! Esa pelota se fue por el palo derecho. Mala fortuna para aquellos porque no lograron la anotación. Pero nuevamente podremos ver que se sienten muy cómodos al contraataque. Lozano. Sterling. Se va abriendo paso. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Tira el centis para el arco. ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! No hay quien lo pare. Este partido le pertenece. La cancha es toda suya. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. Y con ese gol logra el triplete. Número 11.